¿Cómo distinguir si eso que tenés en la piel es una verruga o es un cáncer? ¿Cómo se contagian las verrugas y por qué ocurren? ¿Cómo es el tratamiento que vos mismo lo podés hacer en casa y cuándo estás en riesgo y tenés que consultar al médico? Yo soy el Dr. Juan Ignacio Veller, médico especialista en cardiología y hoy vamos a hablar de verrugas en la piel. Empecemos por acá. Las verrugas son pequeñas lesiones que ocurren en la piel, miden más o menos 0,5 a 1 centímetro y tienen esta forma, una forma ovalada. Pueden estar ligeramente sobre elevadas y tienen un aspecto rugoso, pero lo más importante es que si las miras muy de cerca puedas ver estas pequeñas manchas negras, que son vasos sanguíneos muy pequeños que fueron trombosados, que fueron bloqueados por un virus, el virus que causa las verrugas. Las verrugas se pueden clasificar según dónde aparezcan. Por ejemplo, verrugas periunguales, las que aparecen alrededor de las uñas, verrugas anogenitales, que para mí son muy importantes porque pueden predisponerte a tener algunos tipos de cáncer. Ya vamos a hablar de esto y también se clasifican según el tipo común, plana, etcétera. Pueden ocurrir en la planta de los pies y estos en general pueden dar síntomas molestos, sobre todo cuando crecen mucho. Al paciente le puede doler, le puede incomodar la zapatilla. Por eso también voy a contarte cómo podés tratarlo en casa. Ahora, para mí una de las partes más importantes de la charla. ¿Cómo podés saber si esa verruga en realidad no es un cáncer? Bueno, presta mucha atención. Los cánceres de piel, un cáncer especial llamado vaso celular o un cáncer raro llamado melanoma amelanótico, se parecen mucho a las verrugas porque son lesiones similares, sobrelevadas, pero tienen algunas diferencias que van a hacerte darte cuenta. Si la lesión que vos tenés aparece en áreas donde el sol golpea mucho, por ejemplo, los lóbulos de la oreja, la punta de la nariz, los pómulos de la cara, el dorso de la mano, debería llamarte la atención. Segundo, si es una lesión irregular, recordá, las verrugas son bastante simétricas, ovaladas. Si es una lesión irregular, debe llamarte la atención. Si está muy sobrelevada y parece un cuerno, debe llamarte la atención. Y también lo contrario, si está ulcerada, si parece una herida que tenés en la cara, en la nariz o en la oreja. Y si es una mancha y tiene varios colores, también debe llamarte la atención. Por otro lado, si parece un cuerno tipo perlado, eso probablemente sea un cáncer, sobre todo si ocurre, como ya te dije, en la cara o en el dorso de la mano. En ese caso, debes consultar a un dermatólogo o un médico urgente para que vea si realmente esa lesión puede ser mala o si requiere un simple tratamiento. Ahora, hay otras lesiones que también se parecen mucho a las verrugas y se llaman, por ejemplo, acrocordones. Hablamos de esto en la clase de diabetes. Son unas lesiones que tienen un pequeño pedículo, es decir, un pequeño cuello y después aparece la lesión. Esta lesión suele ser un poquito más marrón que la piel o del mismo color y aparece mucho en los diabéticos, pero también en los no diabéticos. Estas lesiones, a diferencia de las verrugas, no son causadas por un virus y se relacionan mucho con la resistencia a la insulina, la obesidad, la diabetes, etcétera. Ahora, hay una lesión que se parece mucho a las verrugas y es muy común y ocurre en áreas de el pie en general y se llaman callos. Los callos, a diferencia de las verrugas, no tienen vasos sanguíneos trombosados, es decir, esos puntitos negros, pero un dato más. Tampoco borran las huellas digitales. Si vos tuvieras una verruga, vas a ver que la verruga aparece en tus dedos o en los dedos del pie o en la planta del pie y borra las huellas digitales. Los callos no lo hacen. Ahora, ¿por qué ocurren las verrugas y cómo se contagian? Bueno, la verruga ocurre por la infección de un virus que se llama virus del papiloma humano. Existen más de 200 tipos de virus del papiloma humano. Algunos son más propensos a causar infecciones en las áreas de la piel anogenital, otras en las manos, otros en los pies, etcétera. Lo curioso de este virus es que puede demorar meses desde que te contagiaste en aparecer. Es decir, vos podés tener contacto con la verruga mañana o pasado y esto se puede manifestar dentro de seis meses. Lo normal es que se manifiesta a las dos a cuatro semanas, pero puede tardar hasta seis meses. El contagio, y esto es muy importante porque de acá depende la prevención, ocurre por lo siguiente, por tocar verrugas de otras personas o por tener contacto con esas lesiones. Esto tiene mucho que ver con la vida sexual, por eso la protección con el uso de condones es fundamental, sobre todo porque vamos a ver que las anogenitales son peligrosas por el riesgo de cáncer. También te podés contagiar por utilizar los mismos los mismos elementos de limpieza, por ejemplo, las toallas o caminar descalzo en una piscina pública o en un baño público donde otra persona con verrugas en los pies ha caminado. Entonces podés contagiarte directamente por tocar la verruga o indirectamente por compartir elementos de higiene o caminar descalzo. De acá viene la prevención y esto es fundamental. La prevención de las verrugas, obviamente no las toques. Caminar calzado con hojotas en baños públicos o cuando vayas a darte una ducha, algún vestuario, si haces algún deporte o natación, no compartas toallas, no te muerdas las uñas, porque si vos tenés una verruga y te mordés las uñas, podés ser propenso a que crezcan allí y esas cuestan mucho de tratar, al igual que las que ocurren en la cara, cuestan mucho tratar. Pero hay un método de prevención que puede salvarte la vida. Hay ciertos tipos de HPV del virus de papiloma humano que generan lesiones anogenitales y son una de las principales causas de cáncer de cuello de útero. Estos tipos de HPV peligrosos pueden prevenirse con una vacuna. Yo te recomiendo que consultes sobre esta vacuna si sos adulto, si sos adolescente, si tenés hijos, hijas o nietos. ¿Por qué? Porque esto puede prevenir el contagio de tu hijo o hija a otra persona, como así también proteger de que este virus ocurra y de que genere cambios en el cuello del útero que puedan llevar a cáncer. Ya vamos a hablar un poquito más de esto. Vayamos ahora al tratamiento y el pronóstico. Yo les había dicho, podés tratar estas verrugas en casa. Eso es cierto. Existe una medicación generalmente de venta libre que se llama ácido salicílico, bien en líquido o bien en gel. Si bien en Dr. Veller siempre recomendamos que esto lo haga un médico o que la consulta sea con un médico, lo podés hacer en casa. El ácido salicílico simplemente tenés que colocarlo sobre la verruga una vez al día. Algunos expertos sugieren mojar la piel durante unos 4 o 5 minutos y luego secarla bien para luego aplicar el ácido salicílico. Y puede llevar semanas, 8 o 12 semanas para que la verruga aparezca. El ácido salicílico va a ir rompiendo capa por capa la verruga. Ahora, esto no te asegura de que el virus se vaya. Muchas veces el virus vive con nosotros y aprovecha una oportunidad para aparecer. Sin embargo, otros tratamientos también bastante efectivos son los que hace el médico por sí mismo, que lo puede hacer con ácido salicílico, pero también puede ocupar otras medidas, como por ejemplo crioterapia. Utilizan nitrógeno líquido, aplican sobre la lesión. Esto genera que se forma una ampolla y que luego esa ampolla caiga junto con la verruga. Pueden ser necesarias varias sesiones para esto. También podés hacer tratamiento con láser. El médico simplemente cauteriza vasos sanguíneos y la verruga va muriendo y luego va cayendo. Es una forma muy útil de tratar. Y después existen otros tipos de ácidos que pueden sugerirte. Muchas veces el médico va a explicarte bien cómo colocar esos ácidos porque podés dañar la piel de alrededor. Realmente son corrosivos y debes saber ocupar. El pronóstico, el virus en general va a vivir con vos. Tu sistema inmune no lo va a dejar avanzar siempre que estés saludable, pero en algunos casos puede dejar que avance. Entonces, una vez que la verruga se vaya, la verruga puede volver a aparecer en el mismo sitio o en otro sitio. Ahora, las verrugas que son anogenitales tienen un pronóstico diferente. ¿Por qué? Porque muchas de las anogenitales son riesgosas para tener cáncer, tanto para el contagio como para tener cáncer. En el caso de que seas mujer también puede ocurrir en los hombres, pero principalmente cáncer de cuello de útero. Por eso, si tienes una lesión anogenital, debes consultar al médico para que tome una muestra de esa lesión o de esa zona y vea qué tipo de HPV tenés. Si el tipo de HPV que vos tenés es el tipo malo y encima tenés lesiones en el cuello del útero, él puede tomar medidas adicionales para prevenir que esas lesiones que pueden ser pre malignas avancen a malignas. Y si ya tenés una lesión maligna, agarrarlo a tiempo. Si en cambio las formas de HPV que vos tenés anogenitales son benignas o no se relacionan a cánceres, él va a tratar esa lesión para que no puedas contagiar ni sea riesgoso. Es muy importante que sepas que las verrugas son muy comunes en niños. Aparecen en las rodillas, en las manos, en los pies. Estas verrugas generalmente suelen irse solas al año o a los dos años. Por eso en general no requieren tratamiento. Pero si la verruga molesta, duele, sangra mucho o simplemente te parece poco estético, existen toda esta batería de tratamientos que son realmente eficaces. Sin embargo, si vos sos una persona adulta que puede contagiar a terceros, sobre todo los tipos riesgosos de HPV, te recomiendo que te acerques al médico, veas qué tipo tenés y te trates a tiempo. Recordá, el virus del papiloma humano causa verrugas y es realmente muy común en la mayoría de las personas. Eso simplemente debe llevarte a consultar sobre la patología que tenés. Espero que esta charla te haya sacado las dudas, te haya enseñado a tratarte en casa, cuándo es riesgoso, por qué ocurren, cómo distinguirlas, sobre todo de un cáncer, porque realmente eso puede salvarte la vida. Muchas personas piensan que lo que tienen en la cara, en la oreja, en las manos, sobre todo en el dorso, es una simple verruga o una lesión. Y a veces eso, cuando consultan al médico, es un cáncer y sacándolo están curados. Entonces consulta a tiempo. No te tomes a la ligera si tenés lesiones en la piel. Dale me gusta, comentanos qué te pareció esta charla. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.